el anticristo el protagonista de una profecía milenaria que termina con el fin de los tiempos un personaje poderoso magnético lleno de seguidores que se ve respetable que gobierna el mundo que está conectado con poderes sobrenaturales oscuros los poderes del demonio los poderes del diablo que conexiones existen en nuestro mundo contemporáneo con esa figura aterradora el anticristo ya puede estar aquí el anticristo pudo haber nacido ya el anticristo acecha en las sombras del espacio y el tiempo en este podcast vamos a escuchar a un invitado muy especial que ustedes siempre me piden que esté aquí alguien que conoce muchísimo estos temas vamos a hablar de las profecías del fin del mundo y del anticristo y sobre todo de un caso realmente excepcional y ustedes seguramente cuando escuchen más adelante de qué se trata van a recordar en su cabeza imágenes comunes y van a descubrir un mundo extraño y misterioso que vamos a explorar juntos antes de comenzar quisiera invitarlos a todos ustedes a nuestro vídeo podcast pronto les voy a decir cómo van a poderme ver a mí en vídeo y a otros invitados hablando de estos temas que ustedes tanto les gustan si les gusta este contenido de ella mismo like compártalo con sus amigos y amigas y si puede denos un super chat o un super gracias si le nace el corazón así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final hasta el final hasta el final este especial sobre la profecía del anticristo sólo aquí en cruz escribiente bueno y antes de hablarles del anticristo quiero presentarles a alguien que siempre ha estado aquí desde el inicio de este podcast alguien que ustedes conocen por sus diferentes apariciones en muchos medios de comunicación uno de los periodistas de misterio más importantes de colombia américa latina estoy hablando es nada más y nada menos que de alejandro bernal hugo alejandro bernal que tiene su propio podcast que se llama mandrágora misterios así que hugo alejandro bienvenido aquí a cruz escribiente muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar aquí para mí es un placer su presencia sus conocimientos para hablar de esta extraña entidad que está en el mundo de las anticipaciones de la profecía de la herejía nada más y nada menos que el anticristo anti significa sustituto y opuesto en griego y cristo significa el ungido o el mesías el significado literal de esta palabra compuesta significa aquel que se opone al mesías aquel que se opone a cristo bueno hugo alejandro muchas gracias por estar aquí en cruz escribiente esteban un saludo para ti y para todos tus suscriptores en este espacio cruz escribiente en youtube para mí es un auténtico honor estar de regreso aquí en tu espacio y en esta oportunidad para hablar sobre uno de los casos de exorcismo más importantes de toda la historia como lo es el de ronald hunkeler un suceso que inspiró el guión de la película el exorcista para algunos el film de terror más importante de todos los tiempos y y no tienes nada que temer dios tiene grandes planes para ti esta criatura es como una chica en el orfanato creo que necesita a alguien que vele por ella carlita carlita sufre algo de demencia debe tener cuidado margaret pasarán cosas malas a su alrededor diabólicas lo hago por ti no 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 qué tiene que ver todo esto con carlita esta iglesia ha mantenido el poder durante generaciones y hará cualquier cosa para que eso no cambie el sonido del tráiler de la profecía una película de 1976 dirigida nada más y nada menos que por richard donner quien es conocido por haber hecho por ejemplo superman la saga de arma letal otra que era juvenil una película que impactó mucho a los eeuu américa latina que eran los goonies también estuvo protagonizada por un actor que en su momento fue muy conocido gregory peck escuchamos el tráiler de la nueva versión del año 2024 no la de 1976 que duraba 111 minutos exactamente quisiera contarles rápidamente que para hacerla la 20th century fox invirtió nada más 2 millones 800 mil dólares sólo 2 millones 800 mil dólares y se ganaron escucho muy bien 60 millones de dólares 60 millones de dólares y en la película se cuenta la historia del nacimiento del anticristo que lleva por nombre en la película damián damián pero qué pensarían ustedes si les digo que esta película está inspirada no sólo en la profecía del anticristo no sólo en la profecía del anticristo sino en un caso real el caso de ronald hauckler ronald hauckler y para hablar de ese caso pues le digo aquí a nuestro invitado de hoy alejandro que nos cuente de una vez por qué es tan importante y qué extraño y oculto es este caso porque es que normalmente uno escucha casos famosos que el exorcismo de emily rose basado en el caso de analiz michael que tiene incluso audios o por ejemplo también uno escucha del exorcista no de la saga del exorcista que está basada en un caso real el de ronald dow pero pero qué pasa con este o sea muy poca gente habla de la profecía que además tiene que ver con visiones con manifestaciones tiene que ver también con hechos sobrenaturales aún más extraños ligados vuelvo a decir a esta figura tan oscura pero que también es magnética y poderosa que es el anticristo hablemos del caso de ronald hauckler qué sucedió con él cómo se conecta con esta historia cuéntenos todo por favor señor hugo alejandro bernal para hablar sobre ronald hauckler esteban tenemos que tener en cuenta que este caso inicialmente se conoció como el exorcismo de robert manheim la identidad real de este joven fue cambiada por parte de los periodistas del diario washington post ya que este suceso se dio a conocer en todos los estados unidos precisamente el 20 de agosto de 1949 cuando los lectores de este prestigioso diario de washington post se estremecieron con el impactante relato donde se describía este caso de posesión demoníaca de un adolescente un suceso que se había desarrollado en mount rainier en los estados unidos lo cierto es que cuando esta pieza periodística fue publicada en agosto del 49 fue leída por william peter blatty el hombre quien posteriormente escribiría el guión de la película el exorcista peter blatty se sintió realmente aterrorizado cuando leyó este artículo en el washington post en aquel entonces este hombre era estudiante de último año en la universidad de georgetown y desde ese entonces se obsesionó con esta historia y quiso llevarla a la gran pantalla representarla a través del séptimo arte de acuerdo a los investigadores ronald hunker nació en 1935 y creció en una familia de clase media en carriage city en los estados unidos cuando tenía 14 años comenzó a escuchar golpes y rasguños provenientes de las paredes de su dormitorio de hecho de acuerdo a algunos investigadores la madre de ronald hunker creía que esta actividad anómala había comenzado a ocurrir en su casa tras el fallecimiento de la tía tilly una mujer quien era realmente fanática del espiritismo una mujer quien practicaba sesiones de tabla guija junto a ronald hunker y quien le había enseñado a manejar este artilugio lo cierto es que este tipo de sucesos fueron increciendo y la familia decidió contactar con el ministro protestante luther shields quien se desplazó hasta la casa para realmente hacerle unos exámenes médicos y psiquiátricos a ronald hunker no encontraron nada anormal desde el punto de vista científico sin embargo detectaron y pudieron ser testigos de cómo las sillas cambiaban de lugar de cómo sucedían sucesos extraños como bajadas de temperatura y demás y de esta forma decidieron contactar al rebelde ruther miles schultz quien en esta oportunidad también pudo atestiguar los extraños sucesos que ocurrían en la casa donde vivía ronald hunker cuando este reverendo luterano se percató que este caso no tenía una explicación convencional decidió contactarse con el reverendo raymond g bishop quien a su vez contactó a los sacerdotes católicos edward hicks walter haraland y william s bowder quienes se hicieron cargo de llevar este caso de intentar desentrañar que se trata de que se trataba y sobre todo de poder atestiguar este tipo de fenómenos extraños y es que a las bajadas súbitas de temperatura que ocurrían en la casa esteban comenzaron a surgir una serie de extrañas marcas de garras en la casa en donde vivía este joven es más de acuerdo a los periodistas que han podido documentar este caso el primer sacerdote que llevó a cabo un proceso de liberación fue herido por ronald hunker en su brazo este niño le infringió una herida tan fuerte que obligó a este sacerdote a retirarse de este proceso y a dejarle la responsabilidad de este exorcismo a otro sacerdote en su lugar se presentaron sucesos como dermografía es decir en la piel de este adolescente aparecían extraños mensajes y claramente el suceso que obligó a los sacerdotes a optar por realizar este exorcismo fue el hecho de que ronald hunker hablase en perfecto inglés al revés es decir pronunció una palabra que era ininteligible tal y cuando se escuchó pero cuando los sacerdotes la grabaron y se percataron que estaba hablando diciendo una expresión que había dicho en inglés pero invirtiendo el orden de las palabras se percataron que este suceso era una prueba absolutamente veraz que demostraba que ronald hunker estaba bajo el influjo de espíritus malignos de esta manera comenzó el proceso de exorcismo que se demoró varios meses fue un proceso bastante extenso hasta que el día 18 de abril de 1949 después de intensos ayunos y oraciones y tras la invocación de san miguel arcángel ronald hunker por primera vez pudo llegar a la luz un proceso donde de acuerdo a los sacerdotes se veía en un lugar muy oscuro en donde había una luz al final del camino los sacerdotes le insistieron en que llegara hacia la luz y de esta forma ronald hunker pudo escapar pudo liberarse de las tinieblas de hecho de acuerdo a las personas que documentaron este suceso tras unas violentísimas contorsiones que duraron entre 7 y 8 minutos hunker comentó que sintió como si algo tira tirara de su estómago para finalmente estar consciente y decirle a los sacerdotes se ha ido gracias a en este caso la interferencia de san miguel arcángel este ser divino que de acuerdo a los investigadores fue una pieza fundamental para para la liberación de ronald hunker un infante quien estaba poseído por el demonio se cuentan muchas cosas acerca de ronald hunker se cuentan muchas cosas acerca de ronald hunker se cuentan muchas cosas que sucedieron y alejandro quiero que nos cuente a todos acá qué sucedió al final con él o sea qué pasó con su vida qué pasó como cómo fue su vida de juventud cómo fue su niñez cómo sigue esta historia porque realmente asombrosa no es realmente asombrosa la historia de un niño que se conecta con esta historia del anticristo cuéntenos de qué pasó con ronald hunker comprenderás esteban que para ronald hunker y su familia fue bastante complicado poder manejar los años siguientes a esta liberación a este exorcismo la familia decidió mudarse a otra parte de los eeuu claramente para ronald hunker era muy complejo tener esta historia a cuestas quería no tener este estigma de ser señalado como un niño que había sido poseído por el demonio así que no solamente se mudaron sino que se cambiaron el apellido él cambió su nombre por completo y lo más particular de este caso esteban y que lleva este suceso relacionado con ronald hunker a una nueva dimensión es que de acuerdo a los periodistas de the skeptical enquire un medio de comunicación en los eeuu que se ha encargado de analizar este suceso el señor ronald edwin hunker se convirtió en un ingeniero de la nasa quien de hecho patentó una tecnología especial para hacer que los paneles del transbordador espacial fueran resistentes al calor extremo es decir estamos hablando que ronald hunker este infante quien había sido poseído por un demonio posteriormente se convirtió en un importante ingeniero trabajó en la nasa y desarrolló una patente crucial para la llegada del hombre a la luna para el desarrollo de la tecnología que le permitió a los satélite natural a finales de la década de los 60 de acuerdo a los expertos y a los investigadores de the skeptical enquire el señor ronald hunker ayudó a las misiones apolo de la década de los 60 y fue una pieza importante dentro de esta agencia espacial de los eeuu de acuerdo a esta investigación ronald hunker se retiró de la nasa en el año 2001 luego de trabajar casi 40 años en esta agencia espacial y dejando un legado impresionante no solamente en el ámbito de la ciencia sino porque no decirlo en el mundo del misterio ustedes creían que fuese posible que un chico que inspiró probablemente la película de terror más importante de la historia como es el exorcista terminará siendo un ingeniero muy importante en la nasa claramente la realidad supera la ficción quien se rió yo fui señor a tú ven acá con ese pedazo de papel así que tenemos un artista en clase que pasa thorn te aburro tú sabes todo sobre las campañas de napoleón algo sobre ella señor acaso sabes cuántos hombres perdió en la marcha a moscú cuatrocientos cincuenta mil señor los rusos fingieron rendirse hasta que pasó el invierno y así empezó la penosa retirada no obstante la heroica acción del marshall ni el gran ejército fue diezmado de seiscientos mil a menos de cincuenta mil hombres fecha mil ochocientos doce fue derrocado como emperador en mil ochocientos catorce y después después de un breve exilio en elba regresó a francia y empezó la guerra llamada de los cien días hasta que fue derrotado en waterloo fecha mil ochocientos quince veamos las fechas thorn la muerte del emperador mil ochocientos veintiuno batalla del hilo mil setecientos ochenta trafalgar mil ochocientos cinco la guerra de los treinta años principio o final principio mil seiscientos dieciocho la muerte negra mil trescientos treinta y cuatro la muerte de aron lincoln mil ochocientos sesenta y cinco carlos primero mil seiscientos cuarenta oliver cramwell mil seiscientos cincuenta y ocho thomas moore mil quinientos treinta y cinco thomas beckett mil ciento setenta el príncipe negro mil trescientos setenta y seis john paul marat mil setecientos noventa y la muerte de datton mil setecientos noventa y cuatro mil novecientos uno muerte de sócrates trecientos noventa y nueve antes de aristóteles trecientos veintidós alejandro el grande veintitrés hace ser francis drake mil quinientos noventa y seis julio césar cuarenta y cuatro hace rusvelt mil novecientos cuarenta y cinco ricardo tercero thorn ven acá una escena impresionante de la profecía 2 la profecía 2 que fue la película que siguió a la de mil novecientos setenta y seis que fue un éxito fue un éxito entonces hicieron varias secuelas todavía siguen haciéndose secuelas se convirtió en una franquicia esta la profecía 2 se la recomiendo es una película de terror bastante interesante que fue estrenada el 9 de junio de mil novecientos setenta y ocho y esta vez tenía un nuevo director nada más y nada menos que don taylor no sé si ustedes sabían pero don taylor quien ya falleció hace ya bastante tiempo en mil novecientos setenta y ocho también había hecho también había dirigido una película que tiene que ver con una de las franquicias más grandes de todos los tiempos que es el planeta de los simios él dirigió la huida del planeta de los simios o escape from the planet of the apes si les interesa si quieren que hagamos una un podcast especial sobre el planeta de los simios sobre sus significados ocultos sobre qué hay ahí atrás de esa visión apocalíptica también del fin de los tiempos que tiene que ver con chimpancés y orangutanes pues escríbanme aquí abajo un comentario y lo hacemos yo los complazco siempre pues bien estamos aquí con Hugo Alejandro Bernal y coloqué esta escena de la profecía 2 porque hay muchos casos similares hay otras personas que hablan de temas similares hay otros anticristos famosos de la historia anticristos históricos que han sido de alguna manera construidos por civilizaciones enteras conquistadores guerreros pero Hugo Alejandro usted que sabe de esto hay otros casos similares hay otros casos similares a los que estamos aquí hablando a los que hemos hablado de este tipo de manifestaciones de lo que se cree es un anticristo miren por ejemplo que Nostradamus ya vamos a hablar de eso Nostradamus había hablado de la posibilidad de que exista un anticristo eso vamos a hablar más adelante más adelante por eso les pido a ustedes que sigan escuchando bueno Alejandro ¿ha habido otros casos similares a este? creo Esteban que al nivel de complejidad y sobre todo con ese plot twist con ese desenlace tan inesperado de la historia de Ronald Hunkkeler no hay otro caso de exorcismo similar o análogo al de Ronald Hunkkeler lo cual para mí lo hace un hecho y un suceso realmente incomparable un suceso único en su especie quizás el suceso o el caso de exorcismo que más se le acerca al de Ronald Hunkkeler es posiblemente el de Annelies Mitchell muy documentado también muy terrorífico pero que lamentablemente terminó con el deceso de Annelies Mitchell una joven alemana quien había sido poseída por varios demonios y cuyo caso inspiró el guión de la película el exorcismo de Emily Rose no obstante tal y como lo comento pues Annelies Mitchell falleció en circunstancias muy trágicas de hecho los sacerdotes que llevaron a cabo este exorcismo fueron llevados a juicio pero una historia que haya tenido el desenlace de Ronald Hunkkeler es decir un niño poseído que posteriormente se convierta en ingeniero de la NASA y crea una importante patente para mí es un hecho y un caso absolutamente irrepetible en la historia del misterio de la NASA de la NASA La profecía, la idea de que en algún momento va a venir un ser muy inteligente porque es que el anticristo es una persona muy inteligente, atractiva, magnética, seductora es de alguna manera la representación de un político de masas de un político que cambia la sociedad, que hace que las personas hagan cosas que no harían en momentos de paz o de tranquilidad que desafía todo valor, un ser capaz de manipular a la gente un manipulador, un titiritero maldito, ese es el anticristo muchos profetas, no solo profetas de la antigüedad como San Juan en el apocalipsis, hablan de esa bestia que encarnará y que realmente parece casi el demonio que camina sobre la tierra o sería como el demonio que camina sobre la tierra que anticipa el fin de los tiempos, han hablado de él sino hay otros que han utilizado esa figura para decir esta persona, este señor o este político es un anticristo y uno de los grandes videntes o de los videntes más famosos de todos los tiempos que habló del anticristo fue nada más y nada menos que Michel de Notre Dame Miguel de Nostradamus, así lo conocemos él nació hace mucho tiempo, imagínense en Saint-Rémy de Provence, por allá el 14 de diciembre de 1503 murió a los 62 años, una hada avanzada para su época estamos hablando del siglo XVI, recién se había descubierto América por parte de los europeos, en Salón de Provence allá el 2 de julio de 1956, tenía 62 años le dio un infarto, se dice que él mismo profetizó que iba a morir Michel de Notre Dame, Nostradamus que además, no sé si ustedes sabían, era un médico y un adivino escribió este libro llamado Las profecías y en este libro llamado Las profecías él habla de algo muy muy extraño él habla de los anticristos de tres personajes que van a estar en este mundo que llegarán a este mundo que manipularán a las masas y que van a causar un gran daño a la sociedad él habla de tres destructores de tres conquistadores de tres castigadores estas profecías están en centurias él escribía en poesía la primera centuria que habla del primer anticristo dice así un emperador nacerá cerca de Italia y que costará un alto precio al imperio dirán los que con él se juntan que es más carnicero que príncipe Nostradamus habla del primer anticristo y muchos dicen que está hablando nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte que efectivamente cumple con todas esas condiciones existe otro anticristo que menciona Nostradamus y que muchos aseguran de alguna manera está hablando de la segunda guerra mundial él dice bestias feroces de hambre ríos tragar la mayor parte del campo contra Easter estará en jaula de hierro el grande hará llevar cuando nada el hijo germano observará Easter muchos dicen que ahí está hablando nada menos que de Adolf Hitler y bueno ahí tendríamos los dos primeros anticristos pero viene el tercero el tercero que es muy extraño dice Mabus pronto entonces morirá llegará de gente y bestias una horrible derrota luego del golpe la venganza se verá eso es lo que de alguna manera para muchos es el tercer anticristo escuchemos este aparte de una película que hizo Orson Welles un documental que hizo Orson Welles hace ya bastante tiempo estrenada el primero de enero de 1981 se llama The Man Who Saw Tomorrow el hombre que vio el futuro escuchen ustedes este fragmento que es realmente interesante Nostradamus no solo predice una tercera guerra mundial sino hasta predice cuándo y dónde se iniciará y quiénes estarán combatiendo también nos dice cuánto durará esta guerra y quién sobrevivirá primero preguntamos ¿cuándo? en una cuarteta él nos dice que la guerra comenzará cuando el sol Marte y Mercurio se conjuntan con el signo de Acuario esta conjunción es muy poco frecuente del país de la Gran Arabia nacerá un gran señor de la ley de Mohammed este rey entrará en Europa por tanto un pante azul será el causante que los dioses infernales de Aníbal vuelvan a la vida él será el terror de la humanidad jamás hubo más horror este rey este guerrero dice Nostradamus el tercer anticristo el hombre del turbante azul las profecías de Nostradamus es interesante es interesante hablar de esto porque mucha gente siempre piensa en los anticristos como unas figuras simplemente alegóricas pero para muchos de los que se consideran videntes son una realidad y bueno ¿qué piensa usted de la idea del anticristo? ¿qué piensa usted de lo que hemos hablado del caso de Ronald Hawkeller señor Hugo Alejandro Bernal ¿qué piensa usted? cuéntenos bueno las profecías que tienen que ver con el anticristo han suscitado una serie de especulaciones a lo largo de los siglos desde ser una gran figura antagonista al mesías de ser un posible gran gobernante a nivel a nivel mundial quien cree un gran gobierno conciliador pero que en realidad esté desviando los espíritus y la buena fe de una humanidad confundida en aquel entonces o al menos esa es la interpretación que hacen una buena cantidad de exégetas y por qué no decirlo estudiosos de la biblia lo cierto es que el anticristo o anti-mesías es una figura muy importante para lo que algunos denominan como el final de los tiempos los últimos días de existencia en este mundo yo creo que es posiblemente una imagen que surgirá una figura que será rutilante una persona quien tendrá no solamente un gran carisma sino un don de palabra y que llegará en un momento crucial para hacer que las personas lo sigan yo si considero que en el futuro y por qué no decirlo probablemente en los próximos años podamos ver una figura de este talante sin embargo creo que hablar sobre la profecía de la llegada de un posible anticristo es algo más complejo que hay que examinar no solamente desde el punto de vista de la religión sino desde el ámbito político y militar el anticristo también aparece en el mundo musulmán no sé si ustedes lo sabían y también del anticristo se habla en muchísimas tradiciones que hay alrededor del mundo una figura malvada que va a venir de un momento a otro y va a cumplir una profecía de destrucción también está conectada con el armagedón el fin de los tiempos también se conecta con momentos de tribulación cuando hay líderes negativos muchos de los estudiosos muchos historiadores afirman que el anticristo es una imagen por ejemplo de los malos gobernantes de los reyes de los césares en su momento del imperio romano pero quisiera preguntarle a usted Hugo Alejandro Bernal de estas profecías del fin de los tiempos ligadas con el anticristo cuál usted considera que es realmente sorprendente cuál usted considera que realmente extraña misteriosa rara me gustaría que nos contara a todos porque usted sabe muchísimo de esto Alejandro cuáles son esas profecías que aparecen allí cuéntenos por favor claramente existen muchas religiones que han hablado sobre el final de los tiempos sobre la llegada de un anticristo de un falso mesías y del final de los tiempos yo creo que dentro de las profecías más exóticas sobre el anticristo tendríamos que hablar del señor Michel de Notre Dame Nostradamus un hombre quien de hecho llegó a hablar sobre tres anticristos el primero de ellos de acuerdo a los expertos sería Napoleón Bonaparte el segundo Adolf Hitler y el tercero estaría por llegar pero es identificado por Nostradamus como Mabus un dirigente una figura que llegaría de Oriente Próximo y que suscitaría el auténtico Armageddon aquel final del mundo profetizado por la Biblia yo creo que la mayoría de religiones en nuestro mundo son conscientes de que ya sea a través de un proceso natural es decir la tierra va a terminarse tal y como la conocemos dentro de cinco mil millones de años es un hecho científico no me lo estoy inventando es decir es algo comprobado y verás el mundo se va a acabar la tierra va a terminar dentro de cinco mil millones de años no obstante yo creo que las religiones en todo el mundo no sólo son conscientes de esto sino que al hablar del fin del mundo hacen referencia más específicamente o al menos desde mi punto de vista es al final de la raza humana al final de nuestra especie tal y como la conocemos que para mí sería quizás un fin del mundo en donde nuestro planeta pudiese seguir existiendo y pudiesen seguirse desarrollando muchas especies más pero que la humanidad el homo sapiens sapiens tal y como lo conocemos quizás desaparezca y vuelva a tener que efectuar un proceso de evolución tal y como lo hemos venido atestiguando en millones de años yo creo que es interesante tener en cuenta que el final del mundo no sería al menos desde mi punto de vista el final del planeta como tal sino que haría referencia a la desaparición de la humanidad Hugo Alejandro Bernal muchas gracias por estar con nosotros para mí es un placer que usted siempre esté aquí usted tiene un podcast que se llama Mandragora Misterios tiene muchas actividades cuéntenos cuéntenos y también tiene otros canales de YouTube usted es muy activo es una persona que conoce mucho que lee mucho me gustaría que lo siguieran bueno Alejandro cuéntenos un poco sobre dónde pueden encontrarlo dónde pueden buscarlo qué tipo de contenidos usted tiene para todos los oyentes de Cruz Escribiente Esteban para mí es un honor hacer parte de Cruz Escribiente en YouTube uno de los podcasts más importantes de misterio en nuestra lengua y precisamente en esta plataforma como lo es YouTube si les gusta mi trabajo mi forma de abordar este tipo de temáticas los invito a que me sigan en Instagram en arroba alevernalpres con doble S les reitero Instagram arroba alevernalpres con doble S donde hablo sobre mis diversas ocupaciones sobre mis diversos proyectos profesionales por ejemplo actualmente hago parte del programa noche de misterio de Caracol Radio junto al reconocido periodista Juan Jesús Vallejo y también tengo otro tipo de proyectos no sólo en YouTube sino también realizo eventos presenciales aquí en Bogotá a propósito el jueves 4 de julio estaré realizando una nueva tertulia de misterio aquí en Bogotá un evento presencial donde tú podrás experimentar de primera mano el misterio los sucesos paranormales y en donde estaré hablando sobre despedidas escalofriantes del más allá historias de familiares amigos o vivencias evidenciadas de primera mano en donde una persona que ha fallecido regresa a despedirse de nosotros donde se suscitan extraños ruidos en las casas bajadas súbitas de temperatura una serie de sucesos que no pueden ser explicados convencionalmente voy a estar hablando sobre estas despedidas escalofriantes del más allá en compañía de la pedagoga Rubi Hernández y del ingeniero César Urrego reitero en Casamagola un lugar que queda ubicado en el centro de Bogotá y cuyas reservas pueden realizar al número de whatsapp 315 796 0203 315 796 0203 y también los invito a que me sigan en mi canal de youtube mandrágora misterios mandrágora misterios en esta misma plataforma en youtube y también tengo un canal secundario llamado alebernal presa así como lo oyen como lo es mi usuario de redes sociales pueden seguirme ya sea en mandrágora misterios o en alebernal pres donde publico material relacionado con misterios enigmas novedades del fenómeno ovni y demás muchas gracias esteban bueno llegamos al final de otro podcast de cruz escribiente esta vez hemos hablado del anticristo por allá les dije hace unos minutos que si les interesaba que hablemos del planeta de los simios de los secretos del planeta de los simios pues simplemente me escriban aquí abajo y si conseguimos escucho muy bien si conseguimos 300 comentarios tan pronto los consigamos voy enseguida a hacerlo para todos ustedes si les gusta ese tema del planeta de los simios así construimos todos una comunidad para mí para mí es un honor estar con ustedes aquí siempre aquí abajo estoy leyendo los comentarios y respondiéndoles más adelante voy a al final 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 de estos pocos minutos que quedan que siempre guardo para reflexiones voy a mencionar algunas personas que siempre están ahí que hacen parte de esta comunidad de cruz escribiente pero antes quiero hablarles de algo que me parece muy importante que son los sueños los sueños que todos sentimos que todos vivimos las metas que tenemos la vida misma la vida es como una carrera más que una carrera es como un camino lleno de obstáculos a veces tenemos el camino limpio podemos andar como una autopista muchos kilómetros a mucha velocidad y a veces nos enfrentamos a una encrucijada no hay nada no sabemos a dónde ir y a veces el camino se hace duro fuerte a veces ni siquiera hay camino pero saben que siempre seguimos adelante siempre seguimos adelante siempre caminamos nunca nos detenemos a veces nos detenemos para descansar y mirar el camino así es la vida la vida está llena de subidas y bajadas a veces nos creemos los reyes del mundo tenemos salud tenemos dinero tenemos amor todo lo que un ser humano necesita pero en algún momento es obvio no vamos a tener salud vamos a enfermar en algún momento vamos a tener crisis económicas claro cualquiera puede tener una crisis económica mañana hay un temblor terrible mañana hay un cataclismo y muchas de las cosas que consideramos sólidas se van a volver líquidas evanescentes pero hay algo que siempre de alguna manera vamos a tener con nosotros y es nuestra fuerza nuestra alma lo que somos y es que en los últimos días he leído un libro que me pareció súper fuerte súper bueno súper poderoso que le recomiendo el doctor Mario Alonso Puig que se llama El Camino al Despertar en El Camino al Despertar Mario Alonso dice algo que es bastante interesante el doctor él dice que cuando nos enfrentamos a problemas en la vida estamos en un lugar en el cual nosotros no nos sentimos seguros salimos de nuestra zona de confort esos problemas de alguna manera los tenemos que aprender a manejar en ese espacio nos volvemos guerreros y magos nos volvemos personas que pueden enfrentarse a las dificultades nos podemos de alguna manera reeducar tenemos que reeducar si huimos de los problemas y del dolor el dolor que es inevitable si huimos de las cosas que consideramos completamente inciertas vamos a perder una gran oportunidad de crecer vuelvo a decir este libro me llamó mucho la atención se llama El Camino al Despertar y él pone allí una historia que me parece fabulosa él narra que cuando Alejandro Magno el gran conquistador el gran Alejandro estuvo batallando con los persas con Aníbal y triunfó y todo el mundo conocido lo dominó y se volvió ese gran conquistador Alejandro el príncipe de Macedonia por allá nacido en el año 356 a.C. cuando él ya dominó todo el mundo cuando pasó a lo que hoy es Turquía la península de Anatolia cuando llegó incluso a Egipto y estuvo allá y se fundó la ciudad o se construyó o se reformó mejor la ciudad de Alejandría en su nombre él que llevaba en el pecho el símbolo de la gorgona de la medusa cuando Alejandro llegó a los extramuros de lo conocido sus generales le dijeron Alejandro gran emperador ya no sabemos qué hay adelante no hay mapas nadie conoce las tierras que siguen no podemos seguir nuestro ejército no sabrá a dónde ir no sabemos quiénes viven allí qué tal que haya un emperador mucho más grande que Alejandro él se quedó pensando observó las profundidades del mundo observó las sabanas y le dijo a sus generales si no existen mapas nosotros los dibujaremos nosotros los construiremos y vamos a seguir conquistando el mundo normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a una terrible encrucijada a lo desconocido tenemos miedo y nos seguimos es natural es natural cuando tenemos problemas en la vida pero Alejandro cruzó la frontera imaginaria se fue más allá y vivió otras experiencias y conoció otros mundos otras realidades a veces tenemos que huir de las situaciones peligrosas claro si usted tiene una situación peligrosa si está en un lugar en donde su vida corre peligro hay que irse de allí pero en las situaciones en las que podemos crecer a veces tenemos que arriesgarnos a conocer a veces tenemos que reconocer nuestro propio dolor a veces tenemos que con nuestro propio amor estar allí de pie observar y seguir adelante y seguir adelante conocer el mundo por eso Alejandro fue grande por eso hablo del rey de Macedonia que falleció en el año 323 antes de Cristo por eso estoy hablando de una historia que cambió el mundo después de más de mil años de mil 500 años y eso es lo que quiero decirles a ustedes a veces nos da miedo dejar un trabajo que siempre hemos conocido pero no vamos a uno nuevo en que nos pueden pagar más a veces tenemos la oportunidad del siglo y no la tomamos con nuestras manos a veces nos dan la oportunidad de crecer y la despreciamos a veces nos dan amor y lo rechazamos no no hagamos más esto luchemos hagamos lo que queremos no lo merecemos todo lo bueno nunca lo malo lo puede conseguir usted todo lo que quiera lo puede lograr con la fuerza inmensa de su mente y de su corazón todo es posible yo se lo digo porque lo he visto todo es posible tenemos que a veces mirar por la ventana ese mundo perdido al cual no hemos accedido porque nosotros mismos creemos que no lo merecemos y si no lo merecemos si no lo merecemos usted merece vivir bien usted merece estar bien usted merece tener un entorno bonito usted merece amor usted merece amor usted merece todo usted merece todo repítaselo usted merece todo yo merezco todo dígalo yo merezco vivir bien yo merezco cruzar el Rubicón como le pasó a Julio César cruzar el destino cruzar el límite que me va a llevar a un destino más grande ustedes se lo merecen y bueno nosotros vamos a hacer un viaje a Egipto tal vez al camino de Santiago les gustaría ir conmigo a conocer esos lugares les gustaría encontrarnos todos en Egipto ir a las iglesias donde estuvo la Sagrada Familia les gustaría caminar por el camino de Santiago todos juntos conocer las ciudades antiguas y mirar al final de todo eso el lugar en donde vivió y donde murió el apóstol Santiago les gustaría hacer eso conmigo caminar conmigo y mi esposa los invito los invito dentro de poco en mis redes sociales que son arroba cruz escribiente me pueden buscar como arroba cruz escribiente en Facebook y cruz escribiente en Twitter y cruz escribiente en Instagram y pueden buscarme también como Esteban Cruz Niño en Facebook búsqueme como Esteban Cruz Niño en Facebook y me sigue ahí voy a colocar la publicidad de cuánto cuesta y cómo vamos a ir y cómo vamos a viajar juntos por el mundo a buscar esos lugares sagrados esos lugares increíbles así que nada es lo único que les quería decir porque al final al final lo que sobrevive es lo que amamos todo lo demás los edificios se van a caer se van a convertir en polvo la riqueza es solo papel pero nos vamos a llevar en la memoria el amor y por eso y por eso yo siempre repito a usted esté donde esté yo Esteban Cruz de verdad de todo corazón lo quiero mucho lo que se va a hacer